Señoras y señores, el ganador de esta, nuestro campeonato nacional de cantación es... Sara Lucía Pérez, Sara Lucía Pérez. Ahí está nuestra comodora, ahí está la comodora de la tarde. Y ahí está Sara Lucía, vamos a hacer la entrega. Vine al concurso de cantación representando mi departamento en mi ciudad. Soy hija de caficultores, orgullosa de serlo y agradeciendo esta oportunidad que nos dieron a todos los jóvenes. Muchas gracias al SENA, al SENA, a la región de Cauca. La verdad es que empecé a vincularme con él y empecé a ir a Finca, me gustó el tema. En esa llegué al centro de investigación de la Universidad Subcolombiana, donde Ricardo Cortés, que es mi maestro, me enseñó todo lo que sé y vamos entrenando y me fui formando poco a poco. Llevo cuatro años en el... cuatro o cinco años en el sector cafetero como analista sensorial. Y agradecido con Dios por este espacio que tenemos acá, de este lugar. Llevo cuatro años en el mundo del café, enamorado de lleno, aprendiendo, enseñando y haciendo también estos desarrollos de competencia en disciplinas del café en Vitalito. Invitados a visitarnos en Vitalito, primer municipio en Colombia de café.